Música Mira la locomotora china Cuando salen a Bregado ¿Ves esa gente? Sí, muchas vacías de asientos Pero van, adivino que van ¿Ves? Es largo, ¿eh? Sí Largísimo, ¿no? Yo a veces lo veo detenido en once y creo que es realmente importante la cantidad de... ¿Por qué será que tienen en un asiento tan pobre la parte de atrás de estos trenes, ¿no? Dos favoritos...